Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino, damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Hija de José Daniel Ferrer habla sobre su padre durante visita a Radio y Televisión Martí. ¿Cuál es el asesino de Díaz Canel? Fuertes declaraciones del padre de una de las niñas que murieron a causa de un derrumbe en La Habana. Organizaciones de comunidades exiliadas se reúnen para enviar un mensaje al presidente Donald Trump. Acento Latino amenizará la fiesta del Super Bowl el próximo domingo en Miami. Y en los deportes estamos en el Bayfront Park, en el downtown de Miami, con toda la acción para el Super Bowl 54 que se jugará este domingo. Más adelante. Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí. La hija del opositor cubano José Daniel Ferrer dice sentirse orgullosa de su padre, a quien calificó como un hombre valiente que no tiene miedo de luchar por la libertad de Cuba. Marta Beatriz Ferrer, de 22 años, visitó nuestras instalaciones y fue entrevistada por Ricardo Quintana. Estoy súper, que súper orgullosa de él. Vive desde el exilio en Austin, Texas, la prisión de su padre. Ahora estamos lejos y nada más tiene a su esposa y a mis dos hermanos que son los más grandecitos. Los otros todos son pequeños y son menores de edad que cada vez que van a protestar o hacer algo apoyando a mi padre, lo amenazan a mi hermano con que va a ir a prisión. José Daniel Ferrer fue detenido el 1 de octubre pasado. El Ministerio Fiscal le pide nueve años de privación de libertad y ha dicho que asumirá su defensa. No quiere abogados. Lo poco que se puede encontrar, lo poco que se puede encontrar, que salgan en su defensa, lo pueden manipular y le pueden chantajear y le pueden hacer miles de cosas para que no lo defienda. Este jueves, el activista tuvo visita familiar en la prisión de Aguadores, en el Oriente Cubano. Le llevaron esposado, lo sentaron y no le permitieron que los familiares le pudieran dar un abrazo, un beso. Quiero presentarle a Marta Beatriz Ferrer. Aprovechó su estancia en Radio y Televisión Martí para agradecer la atención que ha dedicado este medio de prensa al caso de su padre. El caso ha tenido una gran resonancia internacional en las Américas y en Europa. Me he quedado sorprendida con los eurodiputados, con todo su apoyo, la intervención que hicieron en el día de la resolución. Estuve con la encarga de negocios de La Habana, Mara. Estuvimos agradeciéndole toda la solidaridad con mi padre y con la causa de Cuba, con la libertad de Cuba, agradeciéndole por todo lo que hace. Se refirió también al video emitido por la televisión cubana recientemente y que presenta a su papá en prisión a manera de descrédito, aclaró Marta Beatriz. Yo digo dos cosas. O eso lo hizo y estaba drogado porque no sabemos lo que la policía política puede hacer cuando una persona está en prisión. Una comida, una bebida le pueda hacer para que esta persona pierda el control. O la otra no es mi papá. ¿Algún mensaje te ha mandado a papá desde prisión? Lo único que me dice es que me quiere y que me extraña. Yo quería decirle que estoy muy orgullosa de él, que le agradezco a Dios todos los días por que él sea mi padre y que siga con mucha fuerza, que yo sé que pronto Cuba va a ser libre. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí. Félix Valdés Díaz, padre de la niña Lysnari Valdés Rodríguez, una de las tres menores que fallecieron el pasado 27 de enero en La Habana, víctimas de un derrumbe en el barrio de Jesús María, hizo fuertes declaraciones tras la tragedia. Este material es una cortesía del sitio digital ADN Cuba. Quiero aquí declarar las mentiras de este país. Primeramente, el culpable es el asesino de Díaz Canel. ¿Sabes por qué? Porque esto no le ocurre ni a sus hijos, ni a los que él tiene ahí arriba, ni a los de Raúl Castro, ni a los de la otra, ni a los de la otra, porque anda a las 24 de día en carro y en lugares residenciales. Por eso murieron esas tres niñas. Lo otro es, estando en la funeraria, una falta de respeto, hablar de indemnizar a la mija como si mija valiera 350 pesos. Y esas niñas. Lo otro, se perdió una cadena y un teléfono de una de las niñas difuntas y no apareció. Este cubano trae esa sangre de esa gente, de los que están ahí arriba, de Díaz Canel, de Raúl Castro, de Negro Lazo, de toda esa gente. Y quiero decir, después que yo termine esta entrevista, yo quiero que el mundo entero me vea, porque este país acostumbra a eso, a que la gente que dice en verdad lo desaparece. Entretanto, la campaña con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba invita a localizar y dar a conocer todo inmueble con riesgo de colapsar. El blog cubano 14 y medio está a la cabeza de esta iniciativa. Yvette Pacheco amplía. Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. Ha surgido una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana. La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro. Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba a demoler y se han caído piedras. El alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras, se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito. Por su parte, la periodista Giovanni Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco. La denominada Coalición de la Resistencia por la Libertad, compuesta por 14 distintas organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense en el exilio, se reunieron hoy en la ciudad de Doral para enviar un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al gobierno interino de Juan Guaidó. Yoandy Castañeda informa. Estas voces de esta coalición patriótica por la democracia de los pueblos oprimidos por ese comunismo, por los Castro, por los Nicolás Maduro, por los Ortegas. En el evento se hizo hincapié en fortalecer la lucha contra los regímenes totalitarios en América Latina y la injerencia del régimen castrista en el territorio. No estamos aquí para hablar, estamos aquí para actuar. Y esto, como siempre lo he dicho, por los medios de comunicación, esto es hasta el fin. También se realizó un análisis sobre la importancia de la caída del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Dale gracias a Dios por pedirle que se apiade de los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y por haber apoyado la libertad de nuestro hermano pueblo de Bolivia. El mensaje llega en la víspera de la visita al sur de la Florida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Se trataron además temas relacionados con la inmigración y la necesidad de encontrar soluciones a los millones de personas desplazadas por las dictaduras en el hemisferio. Hay muchos ciudadanos que andan buscando libertad y sobrevivir ante esta situación ingente de tantos seres humanos pidiendo libertad y pidiendo una gota de vida. Por favor, presidente Trump, le pedimos. Yo Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. El ministro interino de Hidrocarburos de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, informó que se analizará la posibilidad de interrumpir el contrato de venta de urea a Cuba por los bajos precios que debería pagar la isla comunista y también por los impagos de la misma. Luis Guardia tiene los detalles de la conferencia de prensa. Ya hemos identificado la posibilidad de interrupción de este contrato. El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, destacó que existe la posibilidad de interrumpir el contrato de entrega de 20.000 toneladas métricas de urea al régimen castrista. Nos ha hecho llegar un reclamo oficial la Cámara Agropecuaria del Oriente y nos ha dicho cómo es posible que se venda urea barata a otros países y se venda urea cara a nuestros productores en el país. El Estado boliviano subvencionaba el envío del fertilizante producido en la planta de Bulobulo a la isla comunista. El ministro enfatizó en el impago por parte del régimen castrista del primer cargamento de unas 6.000 toneladas métricas que ya fue entregado. Son cosas que ocurrieron de una gestión nefasta de relacionamiento con mercados que obviamente tienen problemas hasta en su relacionamiento contractual. No han sido pagadas este primer stock inicial de entrega y lógicamente lo que vamos a plantear es que se cobren inmediatamente estos recursos que en este momento demandan yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y el Estado boliviano. Los convenios fueron implementados en mayo de 2019 con la empresa estatal castrista importadora de productos químicos durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. El documental Trago Amargo, una producción de Radio Televisión Martí, se estrena hoy a las 9 de la noche por la propia Televisión Martí y sus plataformas digitales. El filme, dirigido por Joe Cardona y Magdiel Aspillaga, relata la historia del Ron Havana Club, una historia de sacrificio, expropiación, litigio, exilio y legado familiar. Es un recorrido a través de pasajes testimoniales e históricos de Cuba con el Ron como protagonista y testigo principal. El equipo de realización incluye a los productores Cristina Sansón y Álvaro Arbata. Trago Amargo y la historia real, podemos decir, del Ron Havana Club. Y también tiene que ver mucho con la historia de Cuba. Y una de las realizaciones que tuvimos en la producción es que podemos decir que el Ron es como parte del ADN histórico cubano. Y este documental trata eso, trata el tema de las expropiaciones al comienzo de la revolución, el legado de familia y el legado cubano en general. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las nueve. Esta vez especialmente a los residentes de las Tunas, Holguín y Manzanillo en la zona oriental de la isla. Gracias por acompañarnos, ya regresamos. El cañonazo de las nueve, el paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. Y está raro. Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martí, el cañonazo de las nueve. La remesa. El periplo internacional del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se cierra con una visita a Estados Unidos. Y aymara Lorenzo nos dice cómo perciben algunos venezolanos, mientras que la oposición se prepara para la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo lunes, sin la certeza de que Maduro permita su ingreso. Mientras que el régimen de Maduro arrecia el acoso judicial contra los diputados opositores e intenta también comprar sus conciencias, Juan Guaidó culmina en Estados Unidos una gira que lo llevó por varios países europeos para consolidar apoyo en el logro de unas elecciones libres y legítimas, y que es percibida así por algunos venezolanos. A resolver algún problema ya, esperemos a ver cuáles son los resultados. Bueno, respaldo de los países serios, no de los vagabundos estos que apoyan a Maduro y a su combo. Pero espero que haya conseguido mucho apoyo para ver si podemos terminar con esto. Nada, que yo sepa nada de relevancia. Para esta especialista en comunicación política y ciudadana, un eventual encuentro que aún no se descarta entre Guaidó y Trump tendría este impacto sobre la causa opositora que pretende la salida de Maduro del poder. Y una reunión con Trump pudiese ser utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro para repolarizar y aumentar su legitimidad de cara a sus bases, que está bastante golpeada. En ese sentido yo creo que es una cosa que hay que manejarlo con mucho cuidado. Efectivamente, también una reunión con Trump tiene el punto positivo de que, digamos, que es un apoyo en términos de quién está soportando la salida de la transición. Y así opinan estos venezolanos. Entonces, una reunión entre ellos, bueno, puede ser a nivel comercial o amistoso, pero de resto no creo que puedan resolver nada en lo que respecta a la política aquí. Potencia de primer orden que puede beneficiarnos con sus influencias económicas. Guaidó, ¿qué has hecho? ¿Me da dónde están los resultados? Creo que esta no es la solución. La crisis de Venezuela continuará en la agenda pública internacional. Para el próximo lunes se espera la visita en Caracas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si Maduro permite su ingreso al país luego de 17 años. Y para el viernes, la llegada del canciller ruso, Sergey Lavrov, quien se reunirá con la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, y también será recibido por Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, garantizó el viernes en Kiev el total apoyo de su país a Ucrania. La agencia francesa de noticias tiene la información. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, garantizó el viernes a Ucrania el inequívoco apoyo de Estados Unidos. Es su primera visita a este país, que está en el centro del juicio político al presidente Donald Trump debido a las presiones que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano. Hoy estoy aquí con un mensaje claro. Estados Unidos ve que la lucha ucraniana por la libertad, la democracia y la prosperidad es valiente. Nuestro compromiso de apoyarla no decaerá. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó a Washington más implicación en la resolución del conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país y en los asuntos relativos a la anexión rusa de Crimea en 2014. Estados Unidos fue, es y será nuestro principal aliado en la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Apreciamos mucho los esfuerzos del presidente Trump y su gobierno en estos casos. Trump está siendo procesado por abuso de poder porque, según sus adversarios, habría congelado una ayuda crucial para Kiev para lograr que se investigara a su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, miembro durante un tiempo de la dirección del grupo de gas ucraniano Burisma. El Reino Unido se convertirá una hora antes de esta medianoche en el primer país que abandona la Unión Europea. El Brexit estaba previsto para el 29 de marzo de 2019, pero la pugna en el Parlamento Británico entre sus partidarios y sus detractores llevó a más de tres años de ásperos debates y bloqueo político. El primer ministro británico, Boris Johnson, tendrá por delante la difícil misión de negociar sendos acuerdos comerciales con el bloque europeo y con Estados Unidos, su gran basa para reemplazar a su principal socio comercial. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Y en los deportes les tenemos todos los detalles de lo que ocurre previo al Super Bowl 54 que se jugará en Miami. Será el regreso de la pausa. Descarga gratis en la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descárgala ya. Tres latinas jugarán un papel importante durante el juego de campeonato de uno de los deportes más populares aquí en Estados Unidos. Roxana Romero nos informa de quiénes se trata y cuál será su propósito. Demi Lovato, Jennifer López y Shakira unirán su talento este domingo cuando formen parte del muy anticipado Super Bowl. Lovato, de ascendencia mexicana, tendrá el honor de cantar el himno de Estados Unidos Star Spankled Banner el 2 de febrero antes del enfrentamiento entre los jefes de Kansas City y los San Francisco 49ers en Miami. Este año, Jennifer López y Shakira harán historia al ser el primer dúo latino que estará a cargo de cumplir con lo que ha generado altas expectativas en la final de fútbol americano durante el halftime show o programa de medio tiempo. Jennifer López dio un adelanto de lo que su fanaticada puede esperar. Shakira también ofreció un anticipo de cómo se prepara para uno de los mayores logros de su carrera. Y sin duda que con estas actuaciones habrá mucho de qué hablar el lunes. Roxana Romero, Radio Televisión, Marquín. Y estamos en plena temporada de premiaciones y nuestra reportera experta, María Salas, conversó con los famosos del cine y la televisión en un concurrido evento que se celebró en Santa Mónica, California, que permitió la reunión de periodistas con las estrellas del firmamento de Hollywood. Así que vamos a ver. ¿Qué tal, mis amigos de Televisión Martí? Les saluda María Salas desde Los Ángeles, California. Amigos, me encuentro en el corazón de Hollywood, en uno de los eventos más prestigiosos e importantes de la industria cinematográfica, The Critics' Choice Awards. Más de 400 críticos de cine, actores, directores y estrellas del séptimo arte y la televisión se dieron cita en el Barker Hangar de Santa Mónica para celebrar lo mejor del año. Sebastián es uno de los actores secundarios de El Irlandés. Muy nervioso. Estoy presentando la categoría de Mejor Comedia por primera vez y es una nueva experiencia para mí. ¿Quién va a ganar? Espero que todos ganen. Se lo merecen. Me encuentro con el genial y extraordinario Harvey Keitel. Buenas noches. El Irlandés, la mejor película del año. Es extraordinario. Entre las películas más importantes del año 1917, el joven soldado británico Dean Charles. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ganaron el Globo de Oro Mejor Película Dramática! Por poco me desmayo cuando escuché que ganamos el premio a Mejor Película Dramática. Sam Mendes nos hizo sentir que realmente estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Y amigos, el presidente de la Asociación de Críticos de Cine, Joy Berlin, nos tiene unas palabras en esta importante noche. Estoy nervioso. Las celebridades también están inquietas porque nadie sabe quién ganará esta noche. Hay cientos de estrellas en esta alfombra. Mañana nos enteraremos quiénes son los premiados por los críticos. Es una temporada muy emocionante en Hollywood. Desde los premios de los críticos de cine en Los Ángeles, California, yo soy María Salas para Televisión Martín. Y ahora pasamos en vivo a Miami Beach, donde se encuentra nuestro reportero Bobby Salamanca Jr. con las últimas noticias sobre la celebración del Super Bowl que se llevará a cabo este próximo domingo aquí en la Capital del Sol. Adelante, Bobby. Gracias, Alfredo. Bueno, hemos estado por muchos sitios de la ciudad de Miami. Fuimos a Miami Beach y ahora nos desplazamos acá al Bayfront Park, en el corazón del Downtown de Miami. Y por supuesto, el ambiente es de fiesta. Mucha fiesta esperando ese partido del domingo entre el equipo de San Francisco y el equipo de Kansas City. Miami y todo el sur de la Florida está de fiesta con la edición número 54 del Super Bowl. A solo 48 horas del inicio del partido entre San Francisco y Kansas City, la fanaticada puede verse en varios puntos de la ciudad, donde la NFL ha desembarcado con todo su colorido. Lo mismo en el Miami Beach Convention Center, sitio en el que se exhibe el preciado trofeo Vince Lombardi, y donde miles de aficionados de todas las edades han tenido una experiencia en primera persona con el juego y sus estrellas. Como también aquí en el Bayfront Park, en el corazón de Miami, lugar este en el que la fiesta del Super Bowl cada vez más toma temperatura. La organización, lo increíble, todos los eventos, todas las actividades que hay aquí en esto está increíble. Vengan, los invito. Viéndolo todo por la primera vez, como que están civiles todos, ¿no? Me gusta mucho la deportividad y el afán que por el deporte creo que también fomenta a los jóvenes que pues hagan deporte en el día a día y como que son sus ídolos y por eso me gusta. Y es que el Super Bowl es mucho más que un juego de fútbol. Toda una semana de fiesta que tiene su momento más caliente en el medio tiempo del partido. Esta vez en la pausa será animada por Jennifer López y Shakira. Como también millones de televidentes estarán atentos a los comerciales de televisión por los que las empresas pagan millones de dólares. Los tickets para el partido el domingo no son nada baratos. Hasta hace algunas horas se podía conseguir el más bajo por 4.300 dólares. Y los más caros, bueno, hay puestos por los que se ha llegado a pagar hasta un cuarto de millón de dólares. Bueno, en realidad ahora mismo los tickets más baratos se están vendiendo en 8.000 dólares, o sea que ese precio está subiendo. Pero la fiesta no hace más que aumentar y muchos y muchos más fanáticos están llegando al sur de la Florida a pesar de esos precios astronómicos. Ciertamente desde el punto de vista competitivo este equipo de San Francisco y el equipo de Kansas City se parecen muchísimo. Son dos conjuntos con una ofensiva poderosa, rápida. Por eso se dice que aquel que logre mostrar una defensa más efectiva será posiblemente el ganador este domingo del Super Bowl número 54. Bobby Salamanca Jr., regresamos a los estudios. Bobby, me imagino que con esos precios, vaya, 8.000 dólares. Entonces, cuando llegue esta noche, pasarán los 10. Me imagino que sí, puede ser. Bueno, ir a ver si Jennifer López o Shakira te consiguen uno. Gracias, Bobby. Yo creo que vamos a verlo por la televisión. Gracias, Bobby. Buen fin de semana. Amigos, y así termina esta edición estelar del noticiero Televisión Martí con estos precios astronómicos para el partido de fútbol. Hasta el lunes. Ya les contaremos. ¡Gracias!